Finalmente creo que nadie puede parar la vida, la vida sigue, la vida continúa. Esta película se hizo, se filmó hace casi dos años, se tiene que estrenar, los cines van a seguir abriendo. Necesitamos que las cosas, que la vida, la vida continúe, tenemos que aferrarnos a ella, la tenemos, hay que aferrarnos a ella y hay que seguirla viviendo de la mejor manera posible. Por eso estoy aquí también, defendiendo esta película, porque ahí va a estar en las salas, tiene que continuar. Y un día vamos a tener que contar la historia que nos está tocando en este país también. ¿Quién la va a contar? ¿Cómo se va a contar? Y también hay que ir a defenderla. La voy a defender, aquella otra, igual como estoy defendiendo a ella. Esta apuesta también por la vida, esta apuesta por una cosa más. No hay que olvidarnos, no hay que olvidarnos de lo que está pasando, no hay que hacer absolutamente de todo para que no se nos vuelva a olvidar nada de lo que está pasando. Nada. Hay que aferrarnos a pensar y a exigir que nos den chance de continuar caminando por una vía pacífica, y sí condenar la violencia, pero sobre todo abrirle pasos a la vía pacífica. No es momento probablemente de superar todavía. Y hablar de superación del dolor casi lo refuerza. Entonces yo creo que en este momento necesitamos sí aferrarnos a la vida y construyendo y visitando nuestros pasos hacia adelante. Pues bueno, la gente querrá de pronto, cada quien tiene una manera distinta de caminar por las vías del dolor, de lo trágico, del estrés incluso. La gente, estamos viviendo momentos de estrés. Hasta los que detestan las marchas están atentos a ver qué pasó ahora en esta nueva marcha. ¿A cuántos golpearon? ¿A cuántos agarraron? ¿A cuántos...? Porque vivimos un momento de profunda inseguridad. Nosotros, cualquiera de nosotros está expuesto. Ustedes como periodistas, nosotros como ciudadanos, como los que son activistas, los que nos consideramos activistas, los que nos consideramos simplemente ciudadanos interesados en la realidad. Pero exigir en este momento, y perdónenme de nuevo que aproveche esto, no puedo quitarme de la cabeza esto, y con la misma fuerza con la que defiendo mi trabajo y quiero mi trabajo, con esa misma fuerza estoy directamente involucrada con todo lo demás. Entonces, bueno, pues invito a la gente al cine, que se den un ratito, yo misma lo necesito. Yo misma necesito de pronto ir a caminarme, voltear a ver el atardecer, volteo mucho a ver el cielo, aferrarme a las cosas hermosas de la vida, porque eso es lo único que me nutre para poder seguir de pie. Así que invito, absolutamente, quisiera extender esta invitación a la gente, vaya a ver una película que está muy bien realizada, que es una película honesta, buena, que será un abrazo y que puede dar un ratito de algo bueno adentro. Mi mayor interés en la vida como actriz ha sido siempre acariciar un poco el alma del espectador. Espero hacerlo con esta película.